Creciendo juntos aprendemos a vivir Siempre estarás en mí Tiempo que pasó y nos llevó Todo lo que hago me lleva a ti Si el sueño es realidad Dime por qué lo dejarías escapar Siento tu mirada en mí Encontrarte así Podré seguir Como primavera despiertas a la flor Como melodías que llenan de valor Vives en mí Estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Estoy en ti Como la lluvia que llenan de valor Es que estoy en ti Como la lluvia que llenan de valor Es que tengo una lluvia que llenan de valor Así que voy a hacer Gracias por ver el video